Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una opinión personal La situación del Barcelona es terrible, nefasta, desastrosa y lo peor es que esta directiva no es capaz de solucionar dicha situación Creo que la situación del Barcelona es muy grave muy grave y sinceramente no veo a los socios capaces de poder solucionar esta nefasta situación sobre todo en el tema económico Los patrocinadores son lo que hay, de momento no hay ninguno más y esta directiva pues no es capaz de encontrar soluciones Yo creo que la solución va a ser que el club lo compre un jeque y lo digo de verdad y convencido de que va a ser la única solución y de que seguramente eso es lo que va a pasar Ya hay rumores que están apuntando y un jeque multimillonario, un emir de Emiratos Árabes Unidos que está muy interesado en comprar la deuda del Barcelona y ser el máximo accionista del club Pienso del bien del Barcelona y no en el bien personal como están haciendo los de la directiva y muchos más pues creo que es una solución idónea para la situación actual del club Creo que nos va a venir como anillo al dedo que un jeque compre el club y sinceramente lo digo los socios no van a ser capaces de poder solucionar el tema económico y que esta va a ser la única solución de que el Barcelona vuelva a ser un club grande como lo ha sido antes Y ahora vamos con el tema principal de hoy Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el actual presidente del Barcelona y me estoy refiriendo a Joan Laporta tiene un plan para este mes de octubre El plan de Laporta es aguantar con Ronald Koeman hasta el partido del Valencia y sea como sea el resultado es decir, gane o pierde al Barcelona lo va a echar y va a estrenar un nuevo técnico en el clásico que tenemos contra Real Madrid Yo de verdad no sé qué decir Estoy tan rayado, tan enfadado pero tengo las cosas claras Sé quién son los culpables y lo tengo clarísimo Todo lo que es cambiar de entrenador obviamente va a ser bueno para el Barcelona pero yo siento y estoy seguro que es una decisión que viene tarde viene tarde porque a este entrenador tenían que haberlo echado después de perder la liga por sus propias decisiones erróneas contra Granada en casa cuando hemos perdido ese partido ahí donde tenían que haber cesado este entrenador mediocre no lo han hecho así pues ellos sabrán y yo siempre digo que los resultados siempre dan o quitan la razón en la vida estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a salir de esta y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo